Ambientalistas y autoridades de Río Colorado desean que éste vuelva a tener agua, como sucedió de manera momentánea en marzo y mayo de 2014, gracias a una medida ambiental. Al momento el esfuerzo que se hace es muy positivo para liberar agua dulce en ese cauce, ya que el impacto que se tuvo fue la recuperación del ecosistema. El impacto que se tuvo fue la recuperación del ecosistema que aquí hemos tenido. Es muy posible que tengamos nuevamente agua fluyendo por nuestra parte mexicana en el Río Colorado y tentativamente en este año 2016 se va a dar un previo del estudio que se está realizando. Esperemos que sean satisfactorios y volvamos a hacer el acuerdo para que no sea flujo pulso, sino sea flujo base, para que todo el año tengamos agua en nuestro Río Colorado y el ecosistema se siga recuperando y sea un impacto ambiental a nivel mundial. Por el momento el lecho del Río Colorado permanece seco en México, pues el 80% de su agua se utiliza en la agricultura en ambos lados de la frontera y el 20% restante se destina a diversos usos urbanos. La única agua que corre de territorio estadounidense al lado mexicano es derivada del drenaje agrícola procedente de parcelas de Arizona a través del canal Welton-Mohawk, el cual la conduce de manera paralela a dicho afluente. De acuerdo con el Consejo de Cuenca del Río Colorado, para que de nuevo exista la posibilidad de verter agua en dicho cauce natural, es importante que la comunidad colabore con el ahorro del recurso hídrico gota a gota. Con información e imágenes de Juan José Razo, corresponsal en Sonora, Notimex. Notimex. Notimex.